La obligación constitucional de convocar unas nuevas elecciones generales, ante la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del gobierno en la pasada legislatura y la eventualidad de una nueva convocatoria electoral, generaron ciertamente inquietud y malestar en nuestra sociedad. Igualmente, la regeneración moral de la vida pública es una cuestión de principios, de voluntad, porque España no puede negarse a sí misma tal y como es, no puede renunciar a su propio ser y no puede, en fin, renunciar al patrimonio común construido por todos. Señorías, ustedes, señoras y señores diputados y senadores, son la voz de nuestro pueblo. La tarea no es fácil, nadie lo duda, pero en sus manos está. ¿Por qué? La tarea no es fácil, nadie lo duda, pero en sus manos está.